Tres son, tres líneas para albergar un sentir, tres ecos que lleva el viento, tres cadencias para repartir sin dueño, tres historias por forjar un tiempo, tres esencias por compartir, muy dentro. Son textos de Miguel de Asén. Juego de enteros, verduras en guarnición surcando un plato, corduras de la ilusión pasando el rato, posturas de la evasión buscando un dato, perduras y en tu intención pensando, sensato. Son textos de Miguel de Asén. Un quehacer que es crecer ante el miedo de la soledad como reducto de afán, sentir, latir en paz, ecos, trompas por resurgir, flecos de odas por transmitir, instantes etéreos por vivir. Son textos de Miguel de Asén. Sentir y soñar, sentir y haber amado, vivir y haber sentido, existir y haber vivido, fingir y haber pensado, que amar es amor callado, que sentir es fuego compartido, que soñar tiene sentido e imaginarte a mi lado. Son textos de Miguel de Asén. Estandarte de bolígrafo. Un verso en papel engalanado quisiera recortar el aire, verter de palabras el día, recorrer en el tiempo poesía, ecos de un corazón callado, tras de la vida el desaire, con un bolígrafo por estandarte, queriendo ser solo de la historia aparte. Textos son de Miguel de Asén. Germinarán en ti Solo un cúmulo de versos Dejaré para el mañana Ecos de un interior doliente Catarsis que surge en papel Una voz hecha con lágrimas Un interior despertar Melodía de mis noches Amalgama de sentir Textos como testigos De mi interior que hacer Versos de tu voz Amigos Que germinarán en ti Textos de Miguel de Asén Textos de Miguel de Asén